En una emisión reciente te hablé acerca de la basílica de San Pietro in Vincoli, San Pedro encadenado en Roma, aquella basílica que contiene un relicario con las cadenas con que San Pedro fue sujetado cuando fue arrestado en Jerusalén y en Roma. Un programa que por lo visto gustó mucho y he recibido varias solicitudes de que haga más programas con temas similares y por esa razón es que hoy te quiero invitar a que me acompañes a que hagamos juntos aquí en Semillas para la Vida la peregrinación de las siete iglesias en Roma. Una peregrinación que recorre siete basílicas en la ciudad eterna y en el Vaticano por supuesto que es de donde parte y que el primero en hacerla fue San Felipe Neri en 1540. La hizo junto con algunos de sus discípulos y al año siguiente un gran amigo de San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, hizo el mismo recorrido que su amigo San Felipe Neri junto con los otros cinco cofundadores de la Compañía de Jesús y así los primeros seis jesuitas hicieron el mismo recorrido, la misma peregrinación y cuando en el recorrido llegaron a la basílica de San Pablo Extramuros ahí fue donde hicieron su profesión perpetua. Diez años después se le dio gran impulso en el marco de un año santo a esta peregrinación y ya para 1559 está bien organizada, bien establecida. Originalmente era una peregrinación que se llevaba a cabo en dos días, en miércoles y en jueves santo y que recorre siete iglesias o siete basílicas porque el siete es un número que tiene gran simbolismo en el pueblo de Dios, es el número que representa la plenitud, así como los días de la creación en el libro del Génesis, así como los siete milagros o signos que realiza Jesús en el Evangelio según San Juan o sus siete palabras que pronuncia desde la cruz antes de morir. Nada que ver, y eso tiene que tenerse claro, nada que ver con las siete iglesias que menciona el libro del Apocalipsis a las cuales les fueron dirigidas siete cartas, eso es un tema aparte y coincidente, pero estas siete iglesias no están relacionadas con esas siete otras del Apocalipsis. Así pues te invito a que por un momento cierres tus ojos y te imagines este recorrido, es un recorrido que tal vez tú dirás, bueno siete iglesias, si piensas en tu visita de las siete casas que tal vez tengas la costumbre de hacer en jueves santo y que la haces caminando, recorriendo iglesias cerca de tu casa. Déjame decirte que esta peregrinación que actualmente se suele hacer o en viernes santo o en sábado santo, es una peregrinación cuyo recorrido mide 20 kilómetros y se hace a pie en un día, comienza a las siete de la mañana y termina a las siete de la noche. Por supuesto hay quien puede hacer trampas si tú quieres o en razón de tiempo, sobre todo si se encuentra de viaje, lo puede hacer empleando el transporte público y recortando el tiempo y no caminando tanto, pero hay muchos que hacen esta peregrinación tal cual dictan los cánones y así es como la vamos a hacer aquí. Así que nos encontramos muy de madrugada afuera de la plaza de San Pedro esperando a que abran para poder entrar a la basílica de San Pedro a las siete de la mañana en punto y en cada una de las basílicas vamos a permanecer una hora. Una hora para que nos dé tiempo de tres actividades que resultan creo yo importantes, dos esenciales, una no tanto pero que a fin de cuentas es conveniente. En una hora nos da tiempo por supuesto de rezar, es una peregrinación entonces nos da tiempo de rezar, pero también nos da tiempo de recorrerla, de venerar sus reliquias, de venerar las tumbas que pueda tener, de admirar su arte y también nos da tiempo, por qué no, de visitar la tienda de artículos religiosos que tiene cada una de estas basílicas porque siempre habrá alguna estampita, alguna medallita, algo que quieras conservar como recuerdo de tu peregrinación. A mí personalmente me gusta comprar un rosario en cada lugar donde voy de peregrinación. Así que una hora por basílica es tiempo suficiente para no hacerlo con prisas y claro algunas son tan grandes que ameritan regresar después con más calma y dedicarles medio día a cada una de ellas como es el caso de San Pedro que es donde comenzamos. Por supuesto que ahí veneramos el sepulcro de San Pedro que se encuentra debajo del altar. Salimos alrededor de las 8 y nos dirigimos a la siguiente estación que es la basílica de San Paolo Fuori Lemura, la basílica de San Pablo Extramuros, que déjame decirte que a nivel personal esa es mi basílica favorita de Roma, esa es la basílica que a mí más me gusta de todas. Me gusta por su arquitectura diferente, su arquitectura románica, me gusta las palmeras que tiene fuera pero en el recorrido pues es de mañana, hay mucho que caminar así que nos conviene en los 6 kilómetros y medio que vamos a recorrer en más o menos hora y media hasta llegar a San Pablo Extramuros, detenernos por ahí y desayunar rápidamente será ocasión de tomar un buen capuchino, un capuchino verdadero o un café latte o si quieres hacer como los romanos un espresso hasta doble para poder tener energía para todo lo que nos espera, tal vez lo acompañes esto con un panino que te alimente y llegamos caminando a la basílica de San Pablo Extramuros, por ahí de las 9 y media de la mañana contemplamos la estatua de San Pablo en el jardín con las palmeras, entramos y vemos que es inmensa nos sorprende su tamaño, nos sorprende que no hay bancas y vemos alrededor de la nave cómo aparece toda la galería de retratos de todos los papas y no podemos dejar de pensar en aquella leyenda, en aquella legendaria profecía de que el día que ya no quepa un papa más ahí será el fin del mundo pero nos damos cuenta de que ya se les terminó el espacio no una sino dos veces y que en consecuencia han seguido pintando retratos de papas por debajo, así que vemos que todavía hay espacio para que puedan pintar a muchos papas más, por supuesto que necesitamos venerar la tumba de San Pablo que se encuentra aquí en la basílica de San Pablo Extramuros, salimos alrededor de las 10 y media de la mañana para dirigirnos a la basílica de San Sebastián que se encuentra a 4 kilómetros, esto nos tomará unos 50 minutos vamos a llegar a San Sebastián por ahí de las 11 y media, por supuesto que en el trayecto nos irá dando sed en múltiples ocasiones pero la gran noticia es que en Roma el agua de las fuentes es potable así que vamos a saciar nuestra sed bebiendo directamente de los chorros de las fuentes una y otra vez vamos a estar en San Sebastián, vamos a salir de ahí alrededor de las 12 y media y tenemos que hacer el último trayecto largo hasta la siguiente estación que es la iglesia más importante en la iglesia católica, incluso más que la basílica de San Pedro, se trata de la basílica de San Juan de Letrán está a 4 kilómetros, vamos a hacer unos 50 minutos caminando pero dada la hora ya es tiempo de el almuerzo así que no perdamos tiempo deteniéndonos en una tratoría a sentarnos a comer mejor detengámonos a comer una buena rebanada de pizza al taglio a mí me encanta por ejemplo la pizza de anchoas, tú puedes pedir tu pizza favorita la podemos acompañar con una botella de fanta de naranja en honor al Papa Emérito Benedicto XVI sabiendo que es su bebida favorita y finalmente llegamos por ahí de las 2 de la tarde a la basílica de San Juan de Letrán es la iglesia te digo más importante, de hecho es la catedral del obispo de Roma es la razón por la que es la iglesia más importante de todo el mundo católico es una iglesia dedicada a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista pasamos ahí una hora y saliendo no podemos evitar ahí en la plaza de San Juan de Letrán atravesarnos a mirar la escala santa aquella escalera que trajo Santa Elena de Jerusalén que fue la que subió Jesús en el pretorio y por la cual hoy se sube de rodillas sin embargo no nos detenemos a hacer este ejercicio ¿por qué no? porque realmente subir esa escalera y en otro programa lo hacemos es una experiencia físicamente muy dolorosa y las piernas ya las tenemos muy cansadas y todavía nos falta por caminar así que regresaremos en otro día a ver la escala santa pero por lo menos ya la vimos por fuera y sentimos ese escalofrío en el alma de contemplar un lugar tan sagrado, tan sagrado como lo que estamos a ver ahora apenas a unos 800 metros, unos 10 minutos de caminata vamos a llegar a la siguiente estación que es la basílica de la Santa Croce en Jerusalén la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén que también en otro programa vamos a hacer un recorrido exclusivo de esta basílica pero es importante porque en ella se encuentran reliquias de la crucifixión de Jesús que también trajo Santa Elena saliendo de la basílica de la Santa Cruz la siguiente estación es la basílica de San Lorenzo, Extramuros se encuentra a 2 kilómetros, nos toma unos 25 minutos pero ya por la hora en la tarde siempre cae bien un gelato un famoso helado italiano que podemos tomar en el camino en cualquier gelatería y llegamos a la basílica de San Lorenzo, Extramuros alrededor de las 4.45 para de ahí salir a las 5.45 más o menos y dirigirnos a la última estación de la peregrinación que es la basílica de Santa María la Mayor la basílica más importante dedicada a María Santísima en Roma está a 2 kilómetros y medio, nos toma unos 40 minutos vamos a llegar a Santa María la Mayor por ahí de las 6 y cuarto vamos a permanecer ahí en oración y visitando también la basílica para salir como a las 7, 7.15 y a esas horas buscar un buen restaurante donde meternos para cenar y conversar sobre nuestras experiencias del día no sé tú qué pedirás, mi plato favorito es el espagueti a la carbonara y lo voy a acompañar con una botella de agua mineral pero voy a pedir un vaso con hielos porque aquí en Roma tienen la costumbre de siempre servir el agua mineral al tiempo y siempre sabe caliente espero que este recorrido por las basílicas de Roma te haya gustado y si tienes oportunidad de visitar la ciudad eterna no dejes de considerar hacer esta peregrinación es un día entero, es un día cansado pero es una experiencia de fe inolvidable soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida de la Vida Gracias por ver el video